Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe Colón, mi perra en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera en Miami en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y se me sube, se me roto Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Y se jodió todo I'll be on the drums Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos No olvides suscribirte a miН fastllade Y así cero razones rotos Valeu todo A te abammad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.